Tenemos lo último de la información a esta hora, Keiko Fujimori se ha pronunciado a través del Twitter, dice Recibir la noticia en la soledad de una celda que mi padre ha regresado a prisión me genera un profundo dolor porque hoy más que nunca sé lo que uno siente minuto a minuto en la cárcel. Me duele saber que a pesar de que mi padre es un enfermo con alto riesgo de muerte por sus problemas al corazón, lo estén enviando a morir ya que su corazón es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. A quienes tienen hoy su vida en sus manos, solo quiero pedirle un poco de compasión, él ya estuvo preso más de 12 años, tengo fe que la humanidad puede imponerse finalmente al odio y la confrontación. Es lo que ha escrito Keiko Fujimori pronunciándose con respecto a la noticia de que Alberto Fujimori ya se encuentra en el penal de Barbadilla. La policía de inteligencia...